Gracias, a Grupo Educativo Madero traemos para usted el pronóstico del tiempo en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta y si en estos momentos ya está cenando o merendando, buen provecho. Mientras yo le platico, en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas estamos alcanzando una temperatura de 29 grados con un cielo parcialmente nublado. La humedad es del 71%, presión barométrica entre 1016 y 1019 milibares, viento del componente este puede alcanzar rachas de 19 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado para Tampico y la zona conurbada será de 28 grados, Ciudad Mante 26, al igual que Ciudad Victoria. Para Matamoros la mínima será de 28, Nuevo Laredo 29, Soto La Marina y Renosa 27 grados y para Aldama y González la temperatura mínima es de 26 grados. En San Luis Potosí temperaturas mínimas que alcanzaremos esta noche para Ciudad Valles es de 26, Evano 27, Tamuín 26 grados, Tamasopo 24 y Gilitla 23. Norte de Veracruz, Pánuco 26, al igual que Nuzuruama, Pueblo Viejo 28, Tampico Alto 27 y para Tempual 29 grados es la temperatura mínima que estaremos presentando. El amanecer lo esperamos exactamente a las 7 de la mañana. La temperatura máxima que se registra para el día de mañana es de 31 grados, mínimas entre los 25 y 26, con un cielo mayormente soleado. Así que ya lo sabe, le deseo que tenga una excelente noche. Yo soy Sofía Buete y como siempre le doy las gracias por continuar con nosotros en toda la programación del 10.1 y llegar hasta aquí, hasta la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo lo veo mañana para actualizarlo de toda la información del pronóstico del tiempo. Hasta la próxima. Adiós.